Ok, ok, vimos un screenshot no hace mucho que puso el Dr. Nastra, donde esta, pum, donde esta, míralo aquí. Si los premios soberanos fueran hoy, ¿quién ganaría el premio a revelación del año? Está la más viral, Jaylin. Jaylin, la más viral. Está Tokisha. Tokish. Está La Perversa y está La Ross. Y La Ross. ¿Quién tú crees que ganaría? Aunque no me gusta esa foto de La Ross, by the way. No, no, cogí una foto media tuerca. Esa fea, diga esa fea, digo, esa foto se ve rara. Para la belleza de ella, esa foto está fea. Ok, ¿cuál tú crees? I mean, without a doubt, Tokisha. Check out what you said there. So, vamos a analizar cada persona, ¿verdad? Yo creo que Jaylin, la más viral, todas las canciones que ella tiene, me las sé porque son colaboraciones. Con otra gente. Con otra gente, ¿verdad? Entonces, La Perversa, yo creo que La Perversa, sin quitarle nada a su talento, ¿verdad? Creo que mucho del sonido que ella ha cogido, ¿verdad? Por lo que estaban hablando de ella, por lo que estaban hablando de ella, era una idea del Meloso, los tatuajes, los videos que salieron, que Rochi, que esto, que si lo otro. Todo el repelpero. Exacto. Ok. Ahora sale La Ross. Aquí que yo creo que llega a la competencia, ¿verdad? Sí. La Ross tiene muchísimo más talento que Tokisha. Demasiado. Yo creo que tiene más talento que Tohita, las tres combinadas. Ella era más talentosa. ¿Verdad? Gente. Pero La Ross, yo no creo que tiene suficientemente material afuera. Material, ¿verdad? Que le da... Está pasando la guaguita. Esos son igualitos. I know. No, yo creo que no tiene suficientemente material afuera para poder competir con Tokisha. Ahora, cuando se viene a talento, yo creo que de las tres las que menos talento tiene es Tokisha. No, no, no. Escúchame. Y te voy a explicar. Go ahead, go ahead, go ahead. Y estoy hablando de como vocal. Como performer? No, vocal. 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 Como cantor. Vocal. I still don't think so. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar. Yo vi un concierto de Toki. That's what I'm saying. Laugh. Vi un concierto de Toki. Y, Damián, tú me ha ido cantando. Difícil de oír. Tú me ha ido cantando. Y yo creo que soy cantante. Tú crees. Ok. Para que tú tengas ni idea, ¿no? Ya lo pasaste. Exacto. Tú supiste. Ajá. En ese momento, yo honestamente dije, yo, yo me puedo ganar un Grammy. Tú solo. Cuando yo iba a Tokisha a cantar, yo dije, yo me puedo ganar un Grammy. Hay gente que han visto Tokisha Live. Digan si ustedes están con negros. Yo no le he visto Live, si no puedo opinar ahí. Yo, escúchame. Yo he visto videos. It's rough. It's rough. De eso, tiene canciones que son pegajosas. Yeah. Tú la niña está pa' ahora. Hey, hey. Come on, man. Like, Toki is like that bitch. De verdad. Like, she's that simple. Toki she's that bitch. Y yo creo que si se viene a la revelación de años, yo creo que Tokisha tiene que ganar. Like, there's no question that. Déjame decirte por qué yo creo que tú estás erróneo en el momento que dices más talentosa. ¿Verdad? ¿Quién más? No, no. La que es menos. La que es menos talentosa. Talentosa. A flow de voz va a ser claro. De las cuatro. O de ellas dos nada más. De las cuatro. A flow de voz. No, no creo. No. No creo, no creo. Yo creo que, te digo por qué. Porque es que las canciones Tokisha son difíciles de cantar. Agreed. ¿Verdad? Tú estás subida arriba. Y yo no creo que ella suba ahí naturalmente. Si ella canta igual que las otras, que cantan en su voz natural. Porque eso es lo que hacen las otras. Agreed. En la voz natural y le meten 700 libras de auto-tum. Y tú supiste. Hasta yo sueno bacano. Bacanísimo. Y ustedes están oyendo la voz mía. Y yo sueno bacanísimo en esto. Yo no. Yo sueno como que soy el primo Santa Claus. Pero te estoy diciendo. Yo creo que ella tiene, en talento wise, yo creo que ella está at least third. At least third. At least third. Second for sure, but at least third. So who are you putting fourth? One of the other two. La Perversa? Yeah, one of the other two. I mean, I don't know if I can agree with that. Tokisha writes her own stuff. You know what I mean? Oh, baby, yeah, baby. That's what I'm going to tell it. I'm going to tell it. Okay, pero como yo acabé de decir. Yo estoy hablando a nivel de voz. De voz. A nivel de voz. Porque yo sé que a La Perversa le escriben. Yo sé que a Jalen le escriben. Okay, cool. Pero yo estoy diciendo a flow de voz. Okay, okay. De voz. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Te la voy a dejar pasar ahí. Sí, yo me voy con Tokisha. Revelación del Año. Las verdaderas Tokis. Está todo ready. Y también que me encanta su video con toda esa mujer en cuera. Oh my God, Dios mío. Va a seguir. Hasta aquí voy a traer tu publicidad. Aquí. Es que hay que apreciar la naturaleza del mundo y de la forma en la cual Tokisha la presenta en el Instagram con sus amigas. Ajá. Ajá.